Hola, esta obra de teatro es interpretada por Grupo 4 y espero que les guste mucho. Sí, chao. Y ya voy a viajar. Chicas, ¿qué? Ya llegó la carta. Aquí estábamos esperando para el viaje. ¡Aaah! No pasamos. ¿Qué? ¿Por qué no pasamos? Eh... Eh... Apreciadas chicas. Eh... La Academia Ciencia y Tecnología Plasia Lucía, que fueron elegidas para el viaje internacional de Ciencia y Tecnología. ¡Pasamos! ¡Aaah! Sí, muy bonita, muy bonita. Bueno, es hora de calmarnos y prepararnos. Oigan, ¿qué haces? Oigan, chicas. ¡Pasamos! ¡Muy bonita! Con este proyecto fue que ganamos. Y gracias a esto fue que ganamos. Bueno, ahora debemos alisar todo para el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!